En el cuarto, así que, aquí está, Azucutillera. Me gusta más el otro formato para buscar las canciones. Es un poco peligroso. ¡Oh! ¿Has comido de cualquiera? Sí, por eso es que me gusta más el otro formato. Yo no voy a cambiar el ritmo. ¡No voy a cambiar! ¡Calla, calla! ¿Dónde está el malo? ¿No? Si vas a hacer un buen ritmo. Esto es el malo. Ahora se lo conocemos. Una palabra incompleta, corte sin cicatriz Otra meta tras la meta, cuento de un caca Por ausencia lo desee, me empuja si se mezca Excitación por lo nuez, el vértigo de lana Cuando es sí, porque es Cuando es no, porque es No se dufre de ti Una cierta insatisfacción Y llegar es lo que quiero Pero siempre a otro lugar Uno se acostumbra a ver Que era la incomodidad De esa extraña ascensa Y que algo falla Gracias Gracias Gracias.